Saludos a todos los televidentes. Estamos aquí para un tema muy interesante como es la tefilá, el rezo. Estamos cerca de las fiestas de Rosh Hashanah, las fiestas mayores, Yom Kippur. Ahora tratamos, sabemos que en el rezo estamos muchas horas en estas fiestas en Rosh Hashanah y Kippur, muchas horas en el templo. Y todos tratamos de rezar lo mejor posible. Vamos a tratar de ahorita estudiar algo que es algo diferente. Siempre tratamos de estudiar algo de la perashah de la semana, siempre tratamos de estudiar algo de alajah o algunas cosas de Torah, etc. Vamos a estudiar ahora en Navi, que es algo de una profecía. Y todo sale esto porque, como saben todos ustedes, ya estamos parándonos a Selijot, que son las paradas temprano donde pedimos perdón a Dios, etc. Y en una de esas dice, Dané Daniel Begurba de Arbyabata. Significa que le pedimos a Dios que nos conteste, así como le contestó a Daniel el profeta hace muchos años. Bueno, y cuando estudiaba siempre eso, decía, bueno, qué raro, ¿qué le pasó a Daniel con la fosa de leones? Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Es una historia muy interesante. Son 29 versículos. Vamos a tratar de transmitirlos lo mejor posible. Y es apasionante. Van a ver por qué digo Daniel y la fosa de leones y no decimos simplemente un pozo. Pues vamos a empezar con el primer paso, el primer versículo. De Daríabes Shamadí, Kibele Temalhud, el rey Darío recibió el reinado. Cuando él tenía 62 años. Vamos a explicar ahorita. Esta es una trama muy interesante. Y era un rey que era muy bueno, pero tenía ya para ese tiempo 62 años. Ya se veía un poquito anciano. Entonces, ¿qué hizo para aligerar su reinado? Tenía que abonar muchísimos países. Entonces, para que esté él mucho más placentero y más tranquilo. Kibele Temalhud, él recibió ese reinado. Mea Besrim, como tenía 120 ministros que le ayudaban todo en todo su reinado. Todas las cuestiones que necesita un gobierno, que necesita un rey. Esos 120 ministros que tenía le aligeraban a él todo ese trabajo. Seguimos el tercer versículo. Pero arriba de estos 120 versículos tenía tres ministros que eran muy importantes. Uno de ellos era Daniel, que era un ministro muy importante. ¿Por qué? Dice que él se encargaba de todas las cuentas, de todos los encargos que el rey hacía. Y así le aligeraba mucho la carga al rey. De Amelech lo y en Isdo. Y él se preocupaba, este Daniel, a Naví. Se preocupaba para que el rey no tenga ningún daño. Haz Daniel, entonces, este Daniel, Azde, Ayame, Natsé, Jalazarim. Daniel fue, con esa capacidad e inteligencia que tenía, fue agarrando muchos adeptos. Y era el mejor de esos 120 ministros. Si logró tener la confianza del rey, toda la capacidad e inteligencia que tenía, estaban todos muy contentos con él. ¿Y por qué? Era eso que Banshe Ruach, Ruach y Eterabo. Tenía algo muy especial. Si era un hombre dedicado, un hombre responsable. Sí, eso lo hizo tener, lógicamente, puestos muy importantes en el reinado. El rey lo quería mucho. Ve a Amelech. Dice, Hashable, Akimual, Kola, Malhute. El rey dijo, bueno, ¿para qué tengo 120 y tengo tres ministros más? Voy a poner a Daniel arriba de todos. Y que Daniel se encargue de todo mi reino. Así como si fuera tipo un virrey. ¿Ok? Lógicamente, esta acción que tomó el rey, eso produjo mucha envidia en todos los ministros. Y aquí es donde sale la trama tan importante de todo. Lógicamente, esa envidia la tenían que descargar ellos, estos ministros, contra Daniel. Y no estaban contentos que el rey iba a subir de puesto a Daniel. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a buscarle, a ver si encontraban alguna cosa mal en Daniel. Si era alguna cosa mal que gobernó mal, o que hizo alguna cosa chueca, etc. Dejó a la Bishkotitro y a Jlulimso. Después de que los 120 ministros buscaron sobre Daniel, sobre las cosas que se encargaba, alguna cosa chueca que había hecho, alguna trampa, etc., no encontraron nada. Y si todo el expediente, hablamos, de Daniel a Naví, era un expediente claro, era un expediente limpio, y estaba el rey muy contento con él. Pero, lógicamente, la envidia es a veces que traspasa fronteras y es muy difícil quitarla. Y estos siguieron encima de él, hasta que querían molestarlo y bajarlo de esa posición que lo había puesto el rey. Entonces dijeron los hombres a él, dice, No encontramos en Daniel ninguna chuecura, ninguna cosa mala. Daniel se ha comportado bien, pero tenemos que quitarlo de ese puesto. Esa envidia les hacía mucho daño a ellos. Dice, lo único que encontraron es poner a Daniel, como decimos, entre la espada y la pared. Poner a Daniel, acorralarlo en una situación difícil, para ver si le hace caso al rey, a Dariávesh, o le hace caso a Shem. Quisir, a Dios. Esa era la única manera que podían hacer caer a Daniel. Y así fue. A Zazarim, entonces, en ese momento, todos estos ministros se reunieron con el rey. Y se les ocurrió que van a hacer un concurso durante 30 días. No le llamamos concurso, llamemos que era una como petición. Que 30 días que pasen, contando desde ahorita, toda la gente, en todos sus países, en toda su gubernatura, que eran muchísimos países, que tengan una petición, ¿sí? No podía rezarle a su dios. Tenía que venir a pedírselo al rey. Esta era una semblanza y un símbolo para enseñarles a ellos que no podían pedirle nada arriba. Es decir, que ellos tenían que, lo que tenían que pedir, lo tenían que pedir al rey. Y así le hicieron sentir al rey que él iba a ser muy poderoso. Porque imagínense las filas que iba a haber para pedirle consejos al rey, para pedirle dinero, para pedirle que esté bien. Todo eso, estos lo hicieron, ¿para qué? Para quitar totalmente el rezo, para que no haya rezos. Para que Daniel no se invoque a Dios, ni nadie, nadie, nadie. Sino hacer un concepto de que todo mundo iba a ser dirigido, ¿por qué? Por Daniel, por Dariabesh. Bueno, el problema que era que no había una ley, un estatuto. Pero estos ministros lo lograron y dijeron, se reunieron y aconsejaron. Dice, ellos trataron de hacer que esa regla iba a ser pactada. En ese momento, que 30 días, nadie podía pedir nada a su Dios, sino tenía que pedirle las Dariabes. Y la persona que haga diferente a esto, iba a ser mandado o tirado a la fosa de leones. Bueno, en realidad, al rey le pareció bien. Sí, a Tamelech, en ese momento vino el rey Tejoque Kisur. Hizo en ese momento un decreto nuevo. Y lo pusieron firmemente las leyes y la constitución de ese país. No se podía ya cambiar. Como las leyes de Persia y Media, ya no se podía quitar nada más. Ok. Dice, así fue lo que escribió y firmó el rey Dariabesh. Todo este pergamino, así lo hizo el rey. Ok. De Daniel a Gamshe y Adai, quien se llama a Ketab Balebeto. Cuando Daniel se dio cuenta, él sabía que el decreto fue hecho por él. Porque él iba a seguir rezando. Él no podía abstenerse de rezar. Pero Daniel sabía que la dirección que iba a este decreto era por lo que lo habían subido y las envidias, etc. Pero aún así, vean la conducta de Daniel que hace. Llega a su casa, sube, abre todas las ventanas y se pone a rezar. Dice, ¿por qué se pone a rezar? Porque toda la trama que estamos haciendo ahorita pasa en la ciudad de Irak. Y la ciudad de Yerushalayim está al sur. Entonces, abre su ventana. Se podía dirigir su rezo hasta Yerushalayim. Y ahí él reza los tres rezos diarios. Como sabemos, Shahrit, Minha, Arbit. El rezo de la mañana, el rezo de la tarde y el rezo de la noche. El que hacía Mitpalel rezaba, se aposternaba y agradecía a Dios, como siempre lo hacía. Bueno, la pregunta grande es increíble ver a Daniel que traspasa un decreto del rey. Sabemos que Daniel era fiel al rey, había adquirido su confianza. En ese momento no entendemos por qué Daniel transgrede este mandato del rey. Bueno, en ese momento, vean cómo dice Anashimael, estos ministros, Irguishu. Sí, se dieron cuenta que Daniel estaba rezando. Hay quien dice que hasta le pusieron un espía, un jovencito que lo estaba espiando. Sí, Daniel mebakeshu mitjanile leifneeloca. Vieron que Daniel no solamente estaba rezando, sino estaba pidiendo, estaba rezando, como él lo hacía siempre delante de su Dios. Esto causó, lógicamente, rápidamente fueron con el rey. Fueron rápidamente todos estos ministros con la envidia que tenían de Daniel, fueron con el rey a decirle a Linian y Sur. Dice, ahora traspasó Daniel. Dijimos que 30 días, que cualquier persona que tenga algo, que tenga que pedirle a su Dios que no se lo pida, que venga directo con Daríabesh. Y el primero que lo transgredió fue Daniel. La pregunta es, ¿cómo puede ser que Daniel transgredió? Dice, la contestación es muy simple, saber que Daniel no lo transgredió. Porque el decreto decía que una persona no puede rezar a su Dios. Daniel, él dijo que no solamente rezar es como pensamos, sino dentro del rezo hay muchas partes. Y no solamente rezar es pedir. Rezar también es alabar a Dios, es agradecerle, es pedirle perdón si tuvimos alguna falta. Eso es lo que estaba haciendo Daniel. Daniel, quizá esa vez no pidió nada más, pero los ministros que habían apuntado, lo que era prohibición era rezar, pedir algo a su Dios. Solamente los pedidos tenían que haber sido, como dijimos al principio, totalmente dirigidos a Daríabesh el rey, a Darío el rey. Bueno, entonces ahí contestamos por qué Daniel lo hizo. No quería transgredir nada con el rey. Él tenía la confianza y tenía esa, era muy fiel al rey Daríabesh. Él solamente en ese momento agradecía, pedía perdón en las tres rezos que hacía. Ok, vamos a seguir la trama. Lógicamente los ministros llegan con el rey y le dicen, mira, Daniel traspasó tu mandato. Lo acabas de escribir, lo acabas de firmar y en ese momento Aná Melech de Amar, ¿qué nada var? Dice, sí, ya estoy viendo que Daniel rezó. Sí, que Jokmada y Pará, Sasheloyabur. Y sabemos que las leyes de Persia y Media no se pueden cambiar. Ahora, el problema es que el rey tenía un dilema. El rey quería mucho a Daniel y por el otro lado se daba cuenta de la envidia de estos ministros y no sabía qué hacer. Si actuaba de una manera van a decir que es un rey incorrecto y si actuaba de otra manera, sabía que su inteligencia le decía que Daniel no hizo nada malo. Ok, entonces dijeron delante del rey que Daniel le fueron a decir, ahora sí firmemente que a Daniel, que venía de la diáspora de Yehudá, lo peor de todo es que le transmitieron de una forma muy vana. Le dijeron, no, Daniel ni siquiera se dio cuenta de esta ley, ni siquiera la respetó, la traspasó luego, luego. Y no solamente una vez al día rezó, sino tres días rezó. Y no solamente eso, sino rezó y pidió delante de Dios, delante de su Dios, pidió tres veces al día. Ok. Cuando escuchó esto el rey, se sentía muy mal, el rey anímicamente estaba destrozado. Y él quería y trató durante todo el día salvar a Daniel. Decía, no, a lo mejor no hizo Daniel, a lo mejor no pidió, a lo mejor nada más pidió perdón, no pidió nada extra, a lo mejor alabó nada más a Dios, etc. Y hasta que fue el atardecer, trató de salvarlo. El rey hizo un esfuerzo de Ariávesh, porque sabemos que era muy querido, un esfuerzo muy grande para salvarlo. Ok. Entonces fue cuando estos ministros siguieron poniendo presión al rey, le dijeron a la Melech, le dijeron al rey, da, tienes que saber a Melech. Esta es una regla firme para la que, para las ciudades de Persia y Media. Que cualquier decreto que el rey haya escrito, no se podía cambiar. Entonces ahora tiene que actuar el rey como tenía que ser, que el castigo era que la persona que transgredía este decreto durante esos 30 días, lo tenían que aventar a la fosa de los leones. Ok. Haz amar a Melech, entonces dijo el rey, bebió el Daniel. El rey ya no le quedó otra, tenía que ser un rey que respetaba las leyes y los códigos de su país. Sí. Trajeron a Daniel y lo aventaron a la fosa de leones. Ana a Belech ve amar, pero en ese momento cuando avientan a Daniel, sí, el rey con tristeza le dice, vean qué palabras tan emocionantes. Le dice, O sea, el rey Daríabish tenía mucha fe de que iba a ser un milagro y se iba a salvar. Pero él lo bendice a Daniel antes de echarlo a la fosa. Le dice, repito, el Dios que tú lo sirves a él siempre, él te va a salvar. Es decir, tú que eres un yehudi constante, que haces todas las preceptos, que cumples, que tienes la confianza de Dios, él te va a salvar. ¿Qué hicieron? Para que sea algo que sea, era algo que era bien hecho, hicieron en el pozo, pusieron una piedra grande. Una piedra pesada. Y en ese momento, en la piedra, la selló con el anillo del rey Bedabató. El anillo del rey selló para que, dice increíble, que si lo hubiera dejado sin sello, hubieran venido los ministros. Quizá quitan la tapa, le avientan piedras o le avientan flechas, lo van a matar. O quizá, dice algo increíble, aquí se burlen de él. Es decir, en sus últimos momentos, lo peor de todo es que alguien lo desprecien o que alguien lo denigren o lo humillen. Así quieren hacer esto. Por eso el rey lo selló, para que los ministros no abran. Pero dice, por otro lado, también hubo un sello de los ministros. Los ministros también se lo cerraron. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que el rey abra esa piedra, le dé de comer a los leones y por consecuencia, no tengan que hambre y vayan a salvar a Daniel y no se lo coman en ese momento. ¿Ok? Dice, para que no cambie la fórmula de lo que había pasado, echaron a Daniel, selló de la parte del rey, sellaron de la parte del ministro y tenía que ser toda la noche, se tenía que quedar el castigado ahí. ¿Sí? Lógicamente, ahorita vamos a tratar más o menos, a ver cuántos leones había. Si podemos hablar que habían, vamos a ver el midrash al final para que sea más interesante. Entonces, en ese momento se fue el rey a su recámara, ya, se fue a dormir. Pero el rey seguía que en ese momento muy afligido y se durmió sin cenar. Sí, él estaba como una especie de luto. Y en ese momento canceló todas las músicas, orquestas, todo lo que los reyes hacen antes de dormirse, cenar, escuchar música. Y así canceló todo el rey. Ushnató nadedam y menos. Y aparte, lógicamente, porque estaba tan preocupado por su amigo Daniel, se le fue el sueño. Se quedó totalmente, ¿qué? Totalmente preocupado y no comió y no bebió y se quedó ayunando, etcétera. Se fue a dormir muy, muy triste. Bueno, dice, pasó toda la noche y el rey, luego, luego, en la mañana, que ya había acabado el trato, si salieron los primeros rayos de luz, se levantó el rey en la mañana temprano. Sabemos que los reyes normalmente duermen más. Se quedó toda la noche trasnochando y en la mañana se para y dice, dice, Baor, corre cuando ve la luz, subejipazón con esa rapidez que necesita una persona. Fue a la fosa de leones, él quería ver qué pasó, quería ver su amigo, cómo estaba en ese momento. Dice, Ubekirbo, adentro del pozo de la Bor, gritó desde arriba, Zakel Daniel, le gritó a Daniel y le dice, Bekol Atzuv, y la voz del rey era una voz triste. Es decir, él tenía fe que se iba a salvar, por la prueba es que lo bendijo antes de echar a Daniel a la fosa. Pero por otro lado, también tenía un poquito de duda, porque dice, Bueno, cuando Dios había salvado a Mishael Hanan y a Beaz Daría de la hoguera, los habían echado de la hoguera y se salvaron, eran tres. Quizá los méritos de tres personas son mucho mayores y te ayudan a salvarte en una cuestión de milagro como la que necesitaron ellos, aquí que Daniel estaba solo. Aquí quizá el rey dijo, quizá no alcancen los méritos que Daniel tenía. ¿Para qué? Para salvar, para salvarse de esta fosa de leones. Entonces el rey estaba ya medio llorando y Daniel no entiende su voz, porque la voz del rey llorando, pero no sabía quién era. Bekol Atzuv y le dice a Aná Melch ve Amar, le vuelve a decir, y le dice, Daniel, Ebe de loquim hay, tú que eres servidor de Dios, ¿sigues vivo? Elokeha, asheratao bedo tatamid, le vuelve a repetir la misma frase muy bonita, le dice, Dios que tú lo trabajas a él, sí, siempre y constante. Él te pudo salvar de estos leones y te alcanzó ese mérito que tú hiciste. Le contesta, dice, Dice, Dios mandó un mensajero. Me voy a parar aquí, ¿saben qué mensajero es? Ustedes saben que en el trono divino de Dios allá arriba hay cuatro figuras. Una es el toro, otra es Jacob Abino, otra es el águila y otra es el león. Dice que le pidió Boreolam a ese león de allá que vea, baje y le pida a esos leones que no toquen a Daniel. Y así fue, ese fue el mensajero. Besagar Piarayot y dice exactamente que Daniel no sufrió de más. Dice que increíble, todos los leones bajaron su boca al piso y ni siquiera el mal olor, perdón de todos, el aliento que tenía ni siquiera lo olió Daniel. Veló y Jibelún y ni siquiera lo rasguñaron, nada. Dice Daniel, quizá tengo un mérito delante de Dios. ¿Cuál es el mérito? Que le recé tres veces al día y fui constante y aún por decretos y envidias no dejé de rezarte. Y ahí Daniel también se aprovecha y le dice, a usted mi rey, a Daríaves tampoco le falté. Yo no sabía que no se podía rezar, sino yo lo único que hice es agradecer, es pedir perdón, es alabar a Dios. No pedí nada nuevo esa ocasión. Haz dayatof meod alamelech. Entonces, bueno, nada más para saber, dice, como dijimos, no hubo rasguños, no hubo golpes, no olía feo. Y una vez un alumno me preguntó, dice, bueno, Carlos, ¿cómo le hizo si era una fosa tan grande? Sí, vamos a hablar que había a lo mejor hasta más de mil leones, porque esa era la forma de matar a la gente en ese tiempo. Lo echaban a la fosa de leones y se olvidaban. Dice, ¿cómo va a decir una fosa de leones? Era grandísima. Imagínense, para albergar a mil cuatrocientos leones era muchísimo. Dice, ¿cómo no se cayó de Daniel nada más de tirarlo? Se debería haber muerto del, ahora sí que del sopetón, como decimos, del puro golpe. ¿Saben qué? Dice que, vean, Dios cuando mandó a salvar a Daniel, le mandó a los leones y dice el Midrash que todos le hicieron como una torre para recibirlo. Y de igual mané, le hicieron una torre, ¿para qué? Para cuando lo van a sacar, que es estos momentos lo que vamos a explicar. Hasta allá, top me o da la melej. Entonces, en ese momento, el rey estaba feliz. ¿Qué hizo el rey? Luego, luego se fue a su casa, comió, bebió. Estaba muy, muy contento que Daniel se salvó. De amarla a lote Daniel Minabor, él pidió, por favor, que suban a Daniel del Bor. Feela Daniel Minabor, subieron a Daniel de la fosa de los leones. Entonces, vejó el Nes de Cloninzabó, lo revisaron, trajeron los doctores, etcétera. No tenía ningún daño. Quien Min Beloka, porque es una persona como Daniel, que siempre fue fiel a Dios, siempre fue creyente. Es más, también los ministros en ese momento empezaron a decir, no, quizás se salvó Daniel, porque él era el indicado para darles comidas a los leones. Y los leones, una persona cuando le ha de comer un animal, quizás no le va a regresar un daño. Una persona que le ha de comer un perro, no le va a morder el perro a él. A lo mejor eso pasó, dice, quizás Daniel era el que le daba de comer a los leones, por eso era su consentido, no le hicieron daño. Ok, entonces agarraron, mandaron ahorita a estos leones a darles de comer todo, sin que Daniel les dé. Vamos a ver para qué. Y ordenó al rey en ese momento, trajeron a todos estos ministros que hicieron toda esta trampa para humillar y para matar a quien, a Daniel. Dice, Agarraron a estos 120 ministros, el rey ordena, de estas trampas que hicieron, que los echen a todos a la fosa. Incluidos a cada uno, un hijo de ellos y su esposa. ¿Por qué tan duro el castigo? Parece que era toda la familia, era una confaura, era algo fuerte, una trampa que querían hacer y matar a todos a Daniel. Bueno, dice, Para que se den cuenta como mucha gente puede minimizar el milagro. Dice, no, quizás los leones no tenían hambre. Dice, no, estos leones, dice, nada más cuando echaron a estos 122 personas, ¿Sí? Porque eran los 120 más sus hijos, más sus esposas, etcétera. Betkola Tzamotkite, tú dices que los leones los devoraron, ni siquiera lograron llegar al piso. Quisiera, los trituraron totalmente como es normalmente una persona piensa, de que si hay mil y tantos leones, van a comer. Dice que cuatro leones por persona. Entonces, eran casi de 366 personas por cuatro, eran 1,464 leones. En ese momento, ya cuando estaba todo más en paz, el rey Dariavesh escribió una carta a todos los pueblos, a toda su gobernatura. Y lo puso en varios lenguajes. Que tengan todos paz. Él les escribe así. Dice, ahora les ordeno en todos mis terrenos que abarca mi reinado. Por favor, todos cuiden y sean temedores del Dios de Daniel. Porque sabemos que es el Dios vivo. Él está aquí con nosotros. Sabemos que su reinado nunca se va a destruir. Su gobernatura está hasta el final del mundo. Quisiera, él habla de Dios. Mosheia es un Dios que salva, ayuda, hace milagros como este tan grande, en el cielo y en la tierra. Bueno, ¿qué pasó con Daniel después de esto? Un hombre que era exitoso, siguió siendo exitoso, aún sobre estos, después de estas anécdotas. Y en ese momento, el rey Dariabesh, le otorgan varios puestos más, etcétera. Después el rey Dariabesh, después de un año más, por un poquito de historia, muere en una guerra, le dejan el reinado a Koresh, que era su yerno. Y Koresh, como sigue la, esa bondad que tenía el rey Dariabesh, otorgan el permiso para construir el Betamigdash. Ese gran santuario en Yerushalayim que había, otorgan ese permiso, tanto Dariabesh antes de morir, como Koresh, sí, su yerno, dan ese permiso para que se pueda construir y esté el pueblo de Israel feliz. Bueno, esto vemos aquí, qué tan grande es la tefila, qué tan grande es el rezo. Ahorita que tenemos oportunidad de estar en las fiestas mayores, como Rosh Hashanah, como Kippur, Sukkot, o cualquier Shabbat o diario, sí, una persona tiene que saber que si tenemos la oportunidad de estar en algún Betakkeneset, en algún Shul, en algún Knis, donde tú puedas rezar y pedirle a Dios, como dijimos, la tefila abarca muchas cosas. Ese rezo que le hacemos a Dios, puedes agradecer, puedes pedir perdón, puedes una persona reconocer sus errores, puedes alabar a Dios, puedes pedirle lo que tú quieras. Dios está para que, Dios sabe que, que, que es el papá que nos da todo y nosotros tenemos que estar siempre fieles a él. Vemos que Daniel se salvó aquí, ¿por qué? Porque tenía esa constancia, no dejó de rezar y fue un milagro que, la verdad, si lo volvemos a platicar y pensar, salvarse de mil cuatrocientos y tantos leones en una sola noche, estuviera, imagínense, seis, ocho horas allí y se salvó, quisiera que Dios sabía que ese mérito que tuvo de la tefilá, lo tenía que salir, lo tenía que sacar avante. Bueno, y nada más, quería platicarles un poquito más de la tefilá. Dice, una vez escuché, que cuál es el mejor rezo. Quizá pensamos siempre nosotros, que el mejor rezo, es aquel que una persona llega en el templo, con su libro de rezo, es lógicamente también es muy bueno, pero dicen que el mejor rezo es el que una persona le pide a Dios en cualquier momento. Una persona va a entrar con un cliente, le dice, Dios mío, te necesito, ayúdame que me compre, ayúdame en esta situación, Dios mío, gracias por lo que me mandaste, sí, porque sí, es importante siempre dentro del rezo también, no solamente pedir, también agradecer lo que nos ha mandado. Y les voy a contar una historia de muy interesante entre dos amigos, para que vean qué importante es el rezo, y más el rezo cuando es en conjunto. Cuando una persona reza en un miniá, que es ir en 10 personas, o reza en un kniz, en un templo, es muy, muy importante. Dice que había dos amigos, que cada año iban al Super Bowl, cada año iban al partido mayor, ya saben, de fútbol americano, tenían una tradición de muchos años. De repente, un año, le dice un amigo a lo otro, dice, bueno, ya compramos los boletos como siempre, dice, no, este año no voy a poder ir, no puede, porque le faltó su papá, y tenía que quedarse a los rezos, decir, no podía irse. El otro amigo le dice, vamos, dice, yo te consigo rezo, yo te consigo 10 personas, un grupo de gente, para que puedas rezar como siempre. Dice el otro, ¿cómo? ¿En el estadio me vas a conseguir a alguien? No te preocupes. Dice, tú vente, ¿tienes fe en mí? ¿Tienes confianza? Yo te ayudo, yo te voy a conseguir. Bueno, el amigo, el otro, dice, le tiene confianza, compran sus boletos, sus boletos de avión, su hotel, llegan al estadio, si están ya dentro del partido, y cuando están dentro del partido del Super Bowl, el amigo que tenía que decir, el que dice, estaba muy nervioso, decía, bueno, no me has conseguido el rezo, y no se ve por dónde, tenemos que juntar 10 personas aquí en un estadio, ¿cómo le vamos a hacer? Se baja este amigo, las escaleras, va a la parte de abajo, y le dice, Dios mío, ayúdame, dice, quiero ayudarle a mi amigo, le prometí que yo le iba a conseguir el rezo, 10 personas para rezar, etcétera. De repente, ¿qué ve este amigo? Ve que dice, Lost and Found, ya saben, los niños perdidos, ¿sí? Se forma en la fila, y ve que el primero le dice, oiga, Lost and Found, se perdió su hijo, sí, sí, mi hijo, ¿cómo se llama? No, mi hijo se llama Mike, ah, está bien, anuncian el micrófono, Mike está aquí en Lost and Found, etcétera. El segundo señor en la fila, ¿cómo se llama tu hija? No, pues mi hija se llama así, etcétera, la manda a llamar, etcétera. Tercero viene este amigo, ¿sí? Que otro amigo está esperando el, 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 que hagan el rezo, que sean mínimo 10 personas, y le dice, se llama Minja, Minja es el rezo de la tarde, entonces gritó por micrófono, Minja, Minja, presentes en Lost and Found, ¿sí? Lógicamente toda la gente, que está en el Super Bowl, que entendió esto, decir, ah, pues mira, Minja va a ver en Lost and Found, y le llegaron 40 personas, no 10. Vemos cuando una persona es original, cuando una persona se quiere referir a Dios, no importa, en el lugar donde estés, si estás en, aún en un partido, en un estadio, etcétera, puedes juntar, para rezar, para dirigirte a Dios, muchas gracias por escucharme a todos. Gracias.